Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo, donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta, siempre hay algo que contar, rumores vienen... Con la participación de delegaciones de diferentes departamentos, en la ciudad de Bogotá se realizó el tercer Encuentro Nacional Rebelde del 18 al 22 de diciembre. Tuvo como principal objetivo plantearse las proyecciones para el 2017 y abordar las propuestas para el segundo Congreso Nacional Rebelde que se llevará a cabo el próximo año. Una juventud llena de alegría y llena de esperanza por las transformaciones de nuestro país hacia una Colombia nueva, democrática, donde las juventudes tengamos una participación política, una participación desde los diferentes escenarios en los que convergemos todos los jóvenes. La juventud rebelde avanzará en la construcción de la paz y de un mejor país, siendo y demostrando que somos la generación de la esperanza. Trabajo posicionado frente al tema de disidencias sexuales y de género de cada región, aporte en la consolidación de equipos de trabajo frente a este tema. Para este 2017 anhelamos la construcción de una paz estable y duradera. Que recoja la mayoría de sectores y de estaciones juveniles, que se puedan, que no estén por lo menos incluidas o que se sientan recriminadas en esta sociedad. Y reivindicar lo que es la mujer en el territorio y a nivel nacional y también extendernos mucho más en nuestro territorio, ya que aún no hemos llegado a algunos municipios de nuestra región. Conseguir una política pública de la juventud acorde a la implementación de los acuerdos y la construcción de una nueva Colombia, hasta luchar por la revocatoria en Penalucía. Esperamos avanzar en todo lo que es la unidad de aquellos sectores juveniles que le apuestan a la construcción de la paz y de una nueva Colombia. Nos proyectamos recogiendo todos los procesos juveniles, todos los procesos rebeldes que pueden existir en el departamento para crear la gran cultura rebelde del departamento. Que pueda impactar al conjunto de los jóvenes calentenses, desde estrategias lúdicas, pedagógicas, artísticas, culturales, consolidar las organizaciones sociales y ser una alternativa alegre, entusiasma, que reindique los derechos de los jóvenes de nuestro departamento. La juventud rebelde Colombia le apuesta a la desmilitarización de la vida social y juvenil y a la defensa e implementación de los acuerdos de paz. ¡Gracias!